En el nombre de Dios nuestro Señor y de la Santísima Cruz, damos fe, damos testimonio que el pueblo de San Pedro en el Sicho es un pueblo muy viejo, un pueblo gentil y respetamos. Como uno de los objetivos principales de nuestro servicio era ser el grupo de mujeres en que trabajaran, pues eso es lo que queremos evaluar, si sí lo lograron o no lo lograron, pero que ellas es más bien. Entonces es con lo que estamos trabajando, para que se diga o es eso, ¿no? Y si quiere ir, pues también. ¿Cuándo hoy? ¿Se ha llegado la semana? Sí, eso es igual a las 5. Para ver también cómo vieron las personas que no estuvieron participando directamente al grupo de mujeres, cómo avanzaron de vista externa, ¿no? Y pues usted sí fue a acompañarnos en un tallercito y pues estuvo viendo que íbamos a las casas y todo. Entonces igual nos puede ayudar a su opinión. Nos acabamos de presentar en la mañana con él y nos acabó de dar un recorrido por el pueblo presentándonos a los informantes claves que vamos a utilizar para nuestro diagnóstico total participativo. Bien. También aprendan a trabajar en equipo, que se hagan conscientes realmente que trabajando juntas son más fuertes. No aisladas. Ahí nada se puede trabajar, sí. Se trabaja mucho mejor cuando participan más personas o participamos en grupo porque hay más apoyo, hay más coordinación, existe mayor responsabilidad y es para un bien común. Bueno, nosotros a grandes rasgos lo que hicimos fue plasmar la comunidad, ¿no? Este es Nexicio para nosotros. Para ustedes, ¿cómo es Nexicio? Es decir, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Pero nosotros lo que, pues sabemos, como somos de afuera, vemos qué es lo que le hace falta, pero ustedes conocen más a su comunidad porque ustedes han vivido acá mucho tiempo. Entonces ustedes nos van a decir qué es lo que le hace falta, por ejemplo, vegetación, donde faltó este... Aquí van a poner, aquí está mi casa. Por aquí me voy. Ah, no, cuando vengo. Sí, y este, por acá, por ejemplo, a mi bebé. Sí, y este, por acá, por ejemplo, a mi bebé. Tiene una casita. Sí, porque, para que se... Que no se les olvide ningún detalle. Si alguna se le olvida algo, la otra la recuerda. Oye, pero igual le quieren usar plumones de colores, ¿no? Ay, Dios. O donde siembran sus esposos, o donde, o donde las plantas, o donde las plantas... Y si, por ejemplo, hay... ¿Tienen terrenos más o menos? ¿Ponemos el terrenos más o menos? ¿Vale? Pero yo como, ¿por dónde vamos a ver? Oye, por lo interno, por lo interno, por lo interno. Por aquí hay... Podemos, le digo, podemos poner más tierros de pendebol. Ya, ustedes como conocen su... Estamos haciendo un viernes y sabiendo qué es lo que... Los problemas que tuvieron el grupo de mujeres, pero igual ustedes, como... Pues con su esposa de cuenta, pues igual sabe... Aunque sea una idea... De qué es lo que ella hacía y qué... ¿Qué problemas tuvo? ¿Qué le gustó y qué no le gustó? ¿Qué le enseñó ella a usted? ¿Qué le enseñó a usted? Para poner un gemelo. Y pueden participar en poner los recursos de su comunidad en el mapa. ¿Qué estamos haciendo? ¿En dónde está el río? ¿Dónde está el bosque? ¿En dónde van a sacar? Yo estoy aquí y luego no pongo el río ni algo. Pájole. Pájole. Pájole, cinturón. Pájole, cinturón. Sí, o sea, cuando lo quieran. No chingó las hijas. O sea, mi gajo dice mi cabeza. Es una de la cápita. No tanto. Esas son las macetas. Esas son las macetas. Esas son las macetas. Esas son las macetas. Gracias. 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 Dicen panasma. Gracias. Dolores. Aleg ansi. Agors, segur junge el pez. Eastman,bekah Australian Articles, Y si saben a raíz de por qué es el que operan, pues pueden ponerlo, ¿no? Puede haber... Puede llenarse aquí todo y aquí nada más que haya dos. No, no importa. Pero obvio que sí pasó. Entonces todos los problemas que haya visto que le hayan pasado a ustedes. Sí, porque todavía está acá. Yo no tengo ningún problema con... No, no sé si yo. Para medir con el calentamiento. El problema con la cocina. No, pues no, no importa que no le haya pasado a usted. Pero fíjate, como no vieron todas, pues... Si usted sabe, pues... Para que pensamos en cómo hacer. Claro. A ver, problema. Mis plantas se secaron. Todas mis plantas se me perdieron. La causa es porque no las regué. Y es que el gusano se va a cubrir. Entonces aquí... Uno principal es el gusano, ¿no? Que escarva la tierra y no deja que crezca y... O se come las hojas. O se come las hojas. Y también, no sé si la puso la señora Mimi, pero ella también tiene problemas de cochinillas. No, no sé si la puso la señora Mimi. Y es para las truchas, ¿no? ¿Así? Yo digo, cuentan, ¿no? Cuéntan, sí. Las truchas. Solo ya amigos. Las truchas. Las truchas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.